Veremos quién se mete en la semifinal de esta Copa Argentina. Será el pincho Ceruracán por ahora. Hay penales. Estamos en 19 minutos y medio. Esto está 0 a 0. Bien, el pincho la tiene Correa. Va Correa. Pico Ceruti. Qué buena pelota que le metió a Ceruti. Acá puede estar, eh. Ceruti. Gol. Gol. Gol de Estudiantes. A espalda de los laterales. Ganando la espalda. Ojos bien abiertos. Se queja Chiche. No tenía nada de lo cual quejarse. Ya vamos a congelar. Pero el remate. Qué barbarité, papá. Qué golazo realmente. Qué golazo. Ahí va. Intenta el globo. Viene Col Martínez. Al centro para Ávila. Gol. Del globo. Ahora lo empata Ávila. No diga que no se lo avisé. Aparece Martínez. Y esta vez Ávila se quiere morir de sábato. Porque en la marca se supone que debe ser implacable. Sin embargo, el 9 mete el zurdazo. La pelota le pica adelante al arquero y se le cuela por debajo. Apareció Martínez. Es clave, fundamental, decisivo en la estructura ofensiva del globo. Señores, esto se define por penales. Será Huracán o Estudiantes un semifinalista de la Copa Argentina. Joaquín Correa para pegarle. Primer penal de la noche en Formosa. Correa con el primer penal. Ahora sí. Va Correa. Allí llegó Correa. Gol. Del pinche. Gol de Estudiantes. Joaquín Correa. Abajo, bien a la izquierda. Hasta el final. Cuando observa la inclinación del cuerpo del arquero. ¡Dale! Pone la pelota en el otro palo. Impecable, impecable. A ver. Le marca a la derecha Hilario. Señores, hay penal para Huracán. Allá va Martínez. ¡Uy, gol! ¡Gol! ¡Gol de Huracán el Pitti Martínez! ¿Se acuerdan del alemán? El que le pegaba. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Es como no acordarse la... Alemán y la... Claro. Golazo de Martínez. Ceruti el segundo penal. Esto está uno a uno en la serie. Va Ceruti. Se frenó Ceruti. Le dio Ceruti. ¡Gol! Del pinche. Gol de Estudiantes. Bien esperó. Se frenó. Adentro. Usando hasta el último instante para elegir. Cuando observan que el adversario acomoda el cuerpo en una dirección, eligen el otro. ¿Ven? No detiene nunca la carrera. Atención, Mandarino. Ahí va Mandarino. ¡Palo! Pego en el palo el remate de Mandarino. Lo erra Huracán, señores. Por la dirección de la carrera, ¿no? O era la derecha abajo. La abre tanto que la pelota termina dando en el palo. Elige bien Hilario. Creo que no llegaba si esa pelota iba adentro. El tercer penal para Estudiantes. Atención. Ahí va Jara. Bajara. Le dio Jara. Marcos. El especialista Díaz. Abajo. Con la mano derecha. No. Si vos te preguntabas qué va a hacer el árbitro con respecto al adelantamiento. Nada. Absolutamente nada. Elige bien esta vez. Ávila para pegarle. Ahí va Ávila. Atención. Llegó Ávila. ¡Ahí la Ario Navarro! El número 9 de Huracán. Y luego acomoda. Media altura. Esquinado. Pero estupendo Hilario. Solían decir mano cambiada. ¿Se acuerda? Guido para ponerse 3 a 1 arriba. Con un penal más. Va Carrillo. Va Carrillo. Marcos Díaz le da vida al Globo. Lo pateó mal Carrillo. Se vuelven importantes. Tanto Díaz como Hilario. Eligiendo bien y sacando pelotas relativamente sencillas. A media altura. Cerca del medio. El cuarto penal para el Globo. Ahí va Ramuspe. ¡Barra, Ramuspe! ¡Gol! ¡Gol del Globo! ¡Gol de Huracán! Lo empate Ramuspe. A la tranquilidad para la ejecución. Hasta el final especulando con el movimiento del adversario. Ojos bien abiertos y levantados. Oteando el panorama en el momento de impactar a la pelota. Y ahora el quinto penal para Estudiantes Vera. El uruguayo para pegarle. Atención. Está agrandado Marcos Díaz. ¡Va Vera! ¡Marcos! ¡El terrible Díaz! Fantástico, sensacional. Le atajó el tercer penal consecutivo de la serie. La figura en el segundo tiempo y figura en la ejecución de penales Díaz. Le mira el palo y elige el otro. No entra Díaz impecablemente. Elige bien. Se tira. Y termina siendo decisivo. Y se viene la venganza de Chiche. La daga. Ahora el Chicharano. Atención. Si lo convierte. Gana el globo. Si lo convierte Huracán. Está en la semifinal de la Copa Argentina. Va el zurdo. Va el Chiche. Atención. Lo puede ganar Huracán. Ahí va Arano. ¡Gol! ¡Gol! Del globo. Gol de Huracán. El Chicharano y Huracán en los penales. Señores, le gana en la serie por 3 a 2 a Estudiantes de la Plata. El globito de Parque Patricios. Huracán es semifinalista de la Copa Argentina aquí en Formosa.